Aquí tienen. Ayaz, ¿aún estás enojado conmigo? No, no es eso. Es solo que ahora Oiku hizo algo aún más increíble. Anda, esta noche debemos celebrar que tienen un nuevo proyecto. Sí, vamos. ¿Ya ven? Hoy ha sido un buen día. Felicidades por este gran éxito. Felicidades por este gran éxito. Escuchen, no quisiera molestarlos, pero debo irme. No, espera, siéntate ya, amigo. Quédate. Oye, ¿a qué viene tanta prisa? Escúchenme, a mí no me gusta recibir consejos, pero se los daré de todas formas, porque creo que es importante. ¿No creen que están exagerando en estos asuntos con las mujeres? Pero ni siquiera avisó antes de irse. Así son las mujeres. A veces con el trabajo cambian. Apenas las reconoces. ¿Y qué debo hacer? Si crees que ella se lo merece, debes demostrarle que en verdad te importa. Pero por favor, nunca lo hagas más allá de lo estrictamente necesario. ¿Y qué crees que es lo que hice? Salud. Salud. ¿Qué tienes, cariño? Te lo agradezco. Váyame, te pareces muy contento. ¿Ah? Ah, sí. Eh, no te lo dije. La compañía está a salvo. Ah, pero ¿por qué no me habías comentado nada, Mete? Ah, bueno, quería que fuera una sorpresa para ti y luego, ya sabes, simplemente me olvidé de contártelo. Sí, está bien, me gustan las sorpresas. Te felicito. Pero tienes que decirme todo lo que sucede lo más pronto posible. Después de todo, ahora compartimos, bueno, la misma vida. No, no es la misma. Pero estamos juntos. Ahora nos iremos a nuestra propia casa. Está bien, está bien. Anda, ábrelo. ¿Qué tal, Italia? Seguro fue un sueño, ¿verdad? Ayaz, fue algo de negocios. Y solo por un día. Anda, no exageres. Y te extrañé mucho. Por eso quise venir. Tenemos que hablar. Ya no, Oiku. Esta vez yo hablaré y tú escucharás. Dos corazones. El nombre de un proyecto de estadio. ¿Te suena? Dime. ¿Cómo pudiste hacerlo sin pedir mi opinión, Oiku? Escucha, no me tendrás lástima. ¿Qué, no lo recuerdas? Ayaz, por favor, escucha. Derín tenía razón. Tú ya lo decidiste, ¿verdad? Ayaz. Ayaz y Oiku se acabó. No habrán dos corazones. Señora Mónica. Ayaz. 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 Señora Mónica, ¿puedo llamarla después? Está bien, ¿en dónde? Está bien. No, señora, no, no. Estoy bien. En verdad. Hasta luego. ¿Ah, Oiku? ¿Cómo estás? ¿Oiku? Oye, ¿Oiku? El número que usted marcó no está disponible. Favor de llamar más tarde. Escucha, después de publicar esa foto, estoy seguro que van a dejar de seguirla. ¿Cómo puede estar ahí con tan poco talento, eh? Y ahí está con su pose de inocente. Ay, claro. ¿Pero qué le sucede? Mira nada más su cabello. Escucha, estoy seguro de que ella nunca ha puesto un solo pie en un salón de belleza. Buenos días a todos. Buenos días. Buenos días. Buenos días, Mónica. Hola, buenos días. ¿Cómo te fue en Italia? Excelente. ¿Oiku no ha llegado? Ah, lo siento. Creo que he llegado un poco tarde. No, llegas justo a tiempo. Ahora que están todos, quisiera anunciarles las nuevas decisiones que he tomado. Mi viaje a Italia tiene mucho que ver con estas nuevas disposiciones. Anoche estuvimos con las verdaderas estrellas de la industria del diseño, pero solo una de ellas pudo impresionarlos a todos. Oiku. Como ustedes saben, están preparando mi nueva oficina a un lado de la de la señora Onem. Esa oficina será para Oiku. Y también un chofer estará a su disposición para cuando lo necesite. Espero que su éxito sea verdaderamente un ejemplo para todos ustedes. Oiku, ¿me acompañas para hablar en tu nueva oficina? Sí. Está bien. Claro. Pero, ¿qué es candalosa? Es imposible. ¿Cómo es que terminamos así? Disculpe, mi reina, pero usted ha creado ese monstruo. Usted insistió en presentar Rojo Rubí. Si no fuera por usted, Oiku no estaría ahora en su nueva oficina. Serkan, Mert, vayan con sus amigos. Muy bien. Atención a todos. Acérquense. Quiero hacerte una pregunta. Dime. Oye, ¿cómo vamos a hacer que se reconcilien? Oiku no contesta su teléfono. No es posible. No te preocupes. Oiku no falta a los partidos. Seguro vendrá. ¡Sire! ¡Sire! ¡Vamos! ¡Colócate junto a él! ¡Vamos! ¡Deprisa! ¿Diga, señorita Oiku? ¿Qué te parece este diseño, Lukai? Es una basura. ¿Sabe? Para comentar acerca de él, tendría que emplear palabras crueles y despiadadas, pero le diré algo. Si este papel estuviera en el océano, seguramente morirían los tiburones y nadie sobreviviría a esto. Por cierto, ya lo había eliminado ayer. Me parece que se puede hacer algo con él. Lukai, dime qué empresa es la que hace los uniformes. Siempre es la misma. Pero, ¿has pensado en una más experimentada para el proyecto? Bueno, a la señora Unem siempre le ha gustado trabajar con ellos. He hablado con ellos. Envía los diseños a esa dirección. ¿A este lugar? Bueno, celebraría si este lugar algún día se incendiara. Esto es imposible. Hace ocho meses cambió de dueño y ahora se ha convertido en el lugar predilecto. Ellos fabricarán todos los modelos por la mitad del precio real. Creo que deberías ponerte a investigar más, Lukai. Sí, pero la señora Unem, oiku... Está bien, Lukai. Me parece que este no es el momento para que hablemos sobre el asunto. Lo importante es entregar, ¿cierto? Harás lo que digo. Debo hablar con la señora Mónica. ¿Cómo lo hace ella? No puedo estar así de seria todo el tiempo. Oye, oikuno vino. Ay, eso no es normal. Nunca se pierde un partido. Ella vendrá enseguida. Solo que la estoy escondiendo, ¿no te das cuenta? Quiero que Sem se ponga triste. Está bien, Burku. ¿Y qué te hice yo ahora? Oye, Emre. Esta tela no me gusta. No, no, ese no. Elige otro. Esos dos están bien. No, está bien. Pero necesito más telas para esos diseños. Aún no están listos. Debes apresurarte. A ver. Bueno, considero que se podría mejorar esto. Trabaja en ello. Señorita, ¿y cu? Sí, ¿en qué puedo ayudarte? ¿De dónde están los diseños? No, esos no son. Escuche, en el pasado tenía una muy buena amiga. Su nombre era Oikua-Kar. La conoce. Es que la he estado buscando. Burku, por favor. Ahora no tengo tiempo. Más tarde. Entonces, ¿en qué estábamos? Por favor, ¿podrían dejarnos solas un minuto? ¿Por favor? ¿Qué crees que estás haciendo? Trabajando, Burku. Tengo mucho trabajo. Tengo un proyecto por terminar, aunque no sé si pueda lograrlo. Tengo mucho, mucho trabajo. Ahora toda mi vida se centra en trabajar. ¿Lo sabías? Creo que sí. Escucha, debes entrar en razón. ¿No lo entiendes? ¿Te has dado cuenta de que estás perdiendo a los que están cerca de ti? Burku, tengo que revisar estos diseños, pero me daré cuenta de eso un poco más tarde. ¿Sí? ¿Te parece? No, no. Está bien. Podemos hablar ahora. Creo que debemos hablar sobre eso, ¿cierto? Hagámoslo entonces. Pero que sea rápido. Anda. Estás ocupada, ¿cierto? Tienes muchas cosas que hacer. Muchas. Olvida la tienda un segundo. Solo pido unos instantes de tu tiempo. Escucha. ¿Y si Milán o incluso París fueran solo tuyos? ¿Y si nosotros no fuéramos tuyos? Si Bel es tuya. Tu madre lo es. Sem. Todos ellos. Y Emre también lo es. Y si ya no lo fuéramos, ¿te sentirías feliz? Ya, Burku, te pido que no hagas esto, por favor. ¿Por qué tendría que elegir con quién estar y con quién no? Y a Yas, bueno, no puedo vivir sin él, Burku. No puedo. A Yas y Oiku no pueden estar separados. No, imposible. Somos Oiku y a Yas. Bueno, si te esfuerzas, estoy segura que puede suceder. Todo depende de ti. Si lo quieres, puede ser realidad. Pero no te entiendo. ¿Qué significa? Podría tomarme el tiempo para hablarle por teléfono. Creo que sí lo aceptaría poco a poco. Y sé que él sí me quiere. Si él se enfadará, entonces... Le diría cuánto lo quiero. Nuestro amor es verdadero. Burku, sé que no podría vivir sin él. Escucha, no debes preocuparte. Lo tenemos todo arreglado. Y tú solo tienes que estar en la Torre Maiden. Y ahí podrán hablar de lo que quieran a las siete en la Torre, ¿de acuerdo? A las siete en la Torre, está bien. Escucha, si no te presentas, no te atrevas a hablarme. ¡Ya! Burku no digas eso, ni de broma. Ahí estaré, ¿de acuerdo? Pero, ¿qué debo ponerme? No tengo ni idea. Cómo me peino. Quiero lucir muy bien. ¿Qué dices? Bueno, solo ven. Ven vestida como la Uyku que todos conocemos. Sé que sabrás elegir lo adecuado para ti y no te preocupes. ¿De acuerdo? Lo que viene después de esto es fácil. Confía en nosotros. Soy clarividente. Además, déjame decirte algo. Lo que sucederá en tan solo cinco minutos. Escucha esto. Mi hermano traerá a Jazz a la costa. Luego los veremos arribar en unos cuantos minutos. ¿Cierto? Elker, no vayas a perderlos por estar viendo a otras personas, ¿eh? ¡Vamos, Sibel, ya! ¡Por alá! No he despegado la vista. Parezco un investigador, pero tú me acusas de estar viendo a otras personas. Les avisaré en cuanto los vea. El resto será sencillo. Mi hermano subirá a Jazz en un pequeño bote y llegarán juntos aquí a la orilla. Pero supongo que ahora que te he dicho esto, no tiene caso que te pida que no te pongas nerviosa, ¿cierto? Sí, es justo lo que supuse. Mi hermano y a Jazz llegarán aquí juntos en el bote y luego estallarán fuegos artificiales. ¡Ya es suficiente! En cuanto lleguen a la orilla, avisarán a los trabajadores y ¡pum! Estallarán, no te preocupes. Bien, solo espero que para entonces no haya muerto de la emoción. Si no es así, Oikú se acercará a Jazz con un brillo aún más grande que el de los fuegos artificiales y entonces lo mirará a los ojos y después se abrazarán. Se quedarán mirándose a los ojos o se dirán algo muy especial. Eso no lo sabemos, pero tal vez solo se abracen. Creo que no puedo adivinarlo. Solo actúa como tú eres y escucha tu corazón. Pero tal vez a Jazz no quiera ni mirarme a los ojos. Lo hará, ¿cierto? Claro, debe haberme extrañado. O tal vez solo a la mitad de mí o un poco menos. Pero creo que aún así con eso será suficiente. Es suficiente. Si lo es o no. Sí, será suficiente. Escucha, creo que tendrías que encontrar el momento de decirle que lo sientes con los ojos llenos de lágrimas. A los hombres les encanta eso. Sí. Bueno, pues, si no muero de la emoción, creo que todo será fantástico. Escuchen, ¿acaso les he dado las gracias a todos? Si es así, se las doy otra vez. Y si no, muchas gracias. ¿Aún no se ve nada? ¡Oh! Porco, no puedo creer cómo me late el corazón, amiga. Como si fuera a salirse por mi boca. Ajá. Pero aún así, debes tranquilizarte, ¿verdad, Oiku? ¡Ha llegado el momento! ¡El auto de Mete está en el estacionamiento! ¡Y ahora parece que lo está estacionando! ¡Atención! ¡Ahora salen del auto! ¡Ahora salen del auto! ¡Están saliendo del auto! ¡Igiel, ya basta! ¡Basta, cariño, basta! Está bien, está bien. Escuchen, están listas, ¿verdad? ¿Estás lista? Sí, claro. Si muero de miedo, deben enterrarme aquí, ¿de acuerdo? ¡Ah, Burku! Creo que el corazón se me acabará por salir, amiga. Ajá, pero no lo olvides. Debes tranquilizarte, ¿verdad, Oiku? Aunque sé muy bien que de nada sirve decirte que te tranquilices, ¿verdad, amiga? ¡Uf, ya, uf! Oiku, escucha. Solamente trata de sentir cuánto lo quieres, ¿de acuerdo? Siéntelo. Siéntelo. ¿Entendido? Ajá. Solo hazlo. Ajá. 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 Escucha. Nunca nos hemos mentido, ¿no es así? Y estoy seguro de que nunca lo haremos. Claro. Venimos a una cena de negocios, ¿cierto? Bueno, nunca dije que se trataba de una cena de negocios, ¿no es cierto eso? Es cierto. Solo dije que se trataba de algo muy importante. Solo eso dije. Mmm, ya entiendo. Dijiste que no querías escuchar ciertas cosas. Comentarios negativos acerca de Seyma, ¿lo recuerdas? Sin embargo, yo lo respeté. Solo te dije que sí sin preguntar. ¿Es verdad? Si digo que no quiero a Oiku cerca, ¿estás dispuesto a mostrar el mismo respeto? ¿Vas a decir que sí sin hacerme más preguntas? Claro que sí. Pero creo que a estas alturas tengo derecho a decirte... Si creo que estás haciendo algo que te convenga o no te convenga. Sí, lo tienes. Allás todos cometemos errores, pero la gran mayoría de ellos pueden perdonarse. En especial si hay amor, ¿no lo crees? ¿No es el amor el que nos enseña a perdonar? Pero yo no quiero esa clase de cariño. Le di muchas oportunidades. Pero creo que finalmente he llegado a mi límite. Lo lamento. Pero sé que ella en serio te quiere. En sus ojos se puede ver. ¿Y no crees que ya es tarde para eso? ¿Cómo que ya es tarde? ¿Tarde para quién hallás? Mira, mira hacia allá. En ese lugar hay una mujer que te está esperando. Es lo que importa. No la dejes escapar. Dale una oportunidad. Creía en ella. Lo sabes, pero me engañó. Actuó como si no le importara. ¿Qué clase de amor es, Mete? Allá, deja atrás lo que pasó, por favor. ¿Tú la quieres o no? ¿Eh? Escucha, es una pregunta sencilla. Porque no existen más preguntas cuando se trata de amor. ¿Eh? Hazlo. Buenas noches, señor Onder. No, a sus órdenes. Adelante, lo escucho. Sí. Bien, entiendo. Muchas gracias. Buenas noches, señor Onder. Vaya. Se ha esfumado todo, ¿no? Eso parece. Creo que ya nuestros problemas terminaron. Escucha, aceptaron el proyecto. Qué bien. Salimos del túnel, ¿verdad, amigo? Pero tú sigues en la oscuridad, Ayaz. Amigo, anda. Mira, debes ir con la verdadera razón de tu felicidad, Ayaz, ¿sí? Justo en ese lugar, tú sabes que Uyku te está esperando. Ahora ve. ¿Es verdad que no vas a subir conmigo? No, no lo haré. ¿Por qué? Nuestros amigos te están esperando. Ya no. La esperé mucho tiempo. Ayaz, ¿tú pretendes que ahora ella te espere? Sí, sí. Pero si ella no quiere esperar, estará bien. Santo cielo, mi cuerpo está a punto de estallar. Dopamina, serotonina, adrenalina, todos ellos como viejos amigos. ¿Crees que venga, Burku? Bien que sí. Anda, Ayaz, no me hagas esperar. Oye, creo que perdí el bote. Ahí está, ahí está moviéndose. Ay, en solo cinco minutos, Ayaz y Ayaz van a reconciliarse. Ayaz y Ayaz y Uyku volverán a hacer la comidilla. Cariño, será mejor que te calles. Creo que no tienes nada que decir. ¡Ah, ahí viene, Burku! ¡Vamos, acérquense! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! Allá es donde está. ¿Por qué él no vino? Hermano, dijiste que lo convencerías, ¿o no? Yo no pude. Tal vez si se lo hubieras dicho, si no hubiese sido una sorpresa para él, Ayaz habría venido, estoy seguro. Sí, tiene razón. Lo sabía, ¿cierto? Sabía que yo estaba aquí esperándolo. Se lo dijiste. Por eso él no quiso venir. Uyku... ¿O no es así, Mete? Ya lo perdí. Ya lo he perdido para siempre. Oyku, sé que todo va a estar bien. Entenderá que lo quieres y que él te importa. Ayaz... Ayaz siempre ha sido una persona muy necia. Mira, aceptaron el proyecto. Y tú lo hiciste por él, por Ayaz. Sé que él lo entenderá. Mete... ¿Pero qué haré sin su presencia? Llamada de Mónica. ¿La de María? Hija, por favor, come algo. Anda, ¿quieres hablar? ¿Cómo te sientes? Anda, dinos ya. Háblanos, por favor. ¡Ay, cu! Bueno, parece que no quieres hablar y está bien. Olvida lo que ya sucedió. No te preocupes por las cosas del pasado, ¿quieres? Hija, no me preocupes más de lo que ya estoy. ¡Ay, cu! ¿Qué decimos siempre en estos casos? Escucha, déjalo ir. Y si no vuelve, que no tenga un solo día de paz en adelante. Eso es lo que decimos. Así que ahora podemos ir de compras y comprar gasolina. Quiero decir café y platicar un poco. Nos merecemos un momento así, ¿no lo crees? Parece que no. Cuidado. ¿Qué pasa? Buenos días. ¿Y ahora a dónde van? Bueno, hablé con mi padre. ¿Y? Creo que es hora de romper el hielo. Así que decidimos volver a casa. Pero tal vez volvamos en unas horas. Seima. Ya, mete, está bien. Tu padre es un buen hombre, pero tal vez Burcu no quiere disculparse. Vámonos. Escucha, Jazz, muchas gracias por todo. No digas eso. Espero que sepas que esta siempre será... Será mi casa. Eso lo sé. Sí. Tienes llaves. Y puedes venir cuando quieras. Sí, es un trato. Ojalá. Vamos. Ven aquí. Shh. Algún día me perdonarás. Y yo... te estaré esperando justo ahí. En ese lugar con la misma ropa. ¡Gracias! 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 Hola. Sí, dime. ¿Qué VAT tiene? Eh... Yo no sé. Es nuevo. ¿Él tiene certificado? Eh... En realidad no lo sé. Tal vez sí. Perdona, hago muchas preguntas. Está bien. Siempre me llama la atención por mi trabajo. Soy veterinaria. Ah, ¿en verdad? Ajá. Disculpa, qué irrespetuosa. Debí hacerte primero una pregunta. No te quito el tiempo, ¿verdad? ¿A qué pregunta te refieres? Ah, si la mascota era tuya. Eso debí preguntar. Ahora disculpa. Buen día. Perdona. Un segundo. Eh... Tienes razón. El perro es mío, pero en realidad no sé nada de él. Hmm. No sabes por qué es un regalo, ¿cierto? ¿Y tú cómo lo sabes? Es muy común en estos días. Las mujeres regalan cosas así a los hombres que les gustan. Mmm. A pesar de que sus intenciones son buenas, esto ocasiona daño a la mascota y al dueño. Sí. Yo no sé nada, pero parece que tú lo sabes todo. Es mi trabajo. Mm-hmm. Eh... ¿Podría llevar a este pequeño a la veterinaria? ¿Está bien? Mm-hmm. ¿Qué sucede, Olkai? ¿No te gustan? Ay, señora Onem, dígame, ¿hay alguna explicación para este diseño? Porque creo que este uniforme debería llevar una etiqueta que dijera algo así como aléjese la gente con un mínimo sentido de la moda. Mm. Ay. Ah, Mónica, creo que no deberíamos hacerlos esperar más. Oiku no va a venir, lo siento, como lo hace siempre. Mm-hmm. Está bien. Comenzaré. Mm-hmm. ¿Y bien? La marca Zezan Dinser es aún reciente. No sé si ya lo sabían. Ayer hubo una celebración y hoy hay otra. Tal vez todos ustedes tengan curiosidad por saber qué es lo que está sucediendo. El mundo de la moda en Turquía ya ha empezado a hablar de estos productos. Nada como el éxito para atraer más clientes, ¿o no? Bueno, me gustaría que la creadora de este triunfo, Oiku Akar, estuviera aquí con nosotros. Pero ahora, brindemos todos por su éxito. Él tiene un nombre interesante. ¿Por qué? El nombre de la mascota es perro. Le pondré las vacunas que le faltan. Mm-hmm. Shh, está bien. Cálmate. Aquí estoy contigo, ¿de acuerdo? Solo será una pequeña inyección. Seguro tu novia está arrepentida. ¿Cómo que mi novia? Seguro tu novia se siente mal por haberte regalado un cachorro. Ahora pasarás más tiempo con él y ni siquiera la notarás. Veo que muchas mujeres se equivocan. Primero hacen ese regalo y luego se quejan porque dicen que sus novios solamente se preocupan por la mascota que les regalaron y se olvidan de ellas. Yo no tengo quien se queje por eso. Perdona, creí que era tu caso. En realidad, los amigos no suelen regalarse mascotas. ¿Te parece que soy un hombre común y corriente? ¿Te parece que soy un hombre común y corriente? Pero yo te prometo que ahora todo volverá a la normalidad. ¿Está bien? ¿Sí? Yo sé que no te gusta vivir en esta casa con papá y Burcu aquí. Pero debes esforzarte, por favor. Claro. Hay mucho que soportar. ¿Sabes? Se lo agradezco mucho a tu padre, desde luego. Pero tú sabes lo que Burcu ha hecho, Mete, y aún no se ha disculpado. Escucha, seré yo quien se haga cargo. Tú no te preocupes, ¿de acuerdo? Yo no quiero molestarte, Mete, lo sabes. No quiero exagerar. Pero si voy a ser tu esposa, ella debe respetarme, ¿cierto? No es mucho pedir. Sí, estoy de acuerdo. Ven a sentarte a la sala, cariño. Enseguida regreso, ¿de acuerdo? Vamos, anda. Hermano, bienvenido. Dime cómo te va. Muy buenos días. Tal vez no sepas las noticias porque mi padre no te avisó. Debido a la diferencia de horarios entre ustedes, pero hemos vuelto. ¿Volvieron? Hemos vuelto. Seima también. ¿Hablas en serio? Oye, Burcu, no hagas esto, por favor. Hermano, es en serio. Yo no te puedo entender. ¿Acaso la perdonaste por haberse robado los diseños de Oikú? Ya, Burcu. Lo único que Seima está esperando es una disculpa de tu parte. Y me parece que es lo mínimo que podrías hacer por ella. ¿Ah? Pero es de eso de lo que te estoy hablando. De tu felicidad. Burcu, ya basta. Seima está allá abajo. Y lo único que necesitamos es una disculpa. Eso es todo. Ahora. Ahora. La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... La 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 la... Hayat, hayat... Gel şaşırt bugün beni... Aklımdan geçenleri...